Los inmobiliarios los llamaban, los inmobiliarios, iban casi conmigo, 48 de atractos, mirando a pedidos. Ahora, les pongo cinta ahí, les pongo cinta ahí, y les mando un filósofo, y el señor se queda, les abre, nos manda a seguir. Si sale. ¿Ah? Si sale. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.